Paso. Nuestros momentos felices, los adoro, mira a ti. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me niñes. Les adoro la sede en tus manos, los besos que nos damos, los adoro, mira a mí. El legado del maestro Armando Manzalero, perdurará por siempre. No solamente en México, no solamente en el continente americano, sino en todo el mundo. Y a todos los tiempos.